...y hoy justamente vamos a seguir hablando de gente que hace cosas. Así es, y hablando de hacer unas cosas que todos hacemos, todos somos prosumidores, en el sentido que generamos contenidos para las plataformas digitales. Y vamos a conocer una aplicación que tiene un tanto sexista o... es para la mujer supuestamente, pero vamos a comprobar que también lo pueden usar los chicos y es para probar transformación en la fotografía, en el rostro, en Makeup. Se llama You Can Makeup. Me has dejado con la intriga, me parece que queda la intriga. Vamos a esperar llegar ese momento para ver si es tan sexista o no. O podemos hacerlo que no sea sexista. Podemos hacerlo, claramente. Claro, claro. Tenemos gente que hace también con nosotros. Sí, por supuesto. Nosotros nos enfocamos en los desarrollos cordobeses y hay dos cordobeses que empezaron a desarrollar una prótesis que puede ayudar a muchísima gente, es una prótesis para piernas amputadas y que puede empezar a dar una respuesta a mucha gente que lo necesita. La diferencia es que es más económica que la... No me anticipé más, no me anticipé más. Más económica que la internacional. Nada más, ahí cierro. Ahí vamos. Nos lo van a explicar acá en Bebo en Directo. Y en estos cuatro años hemos visto y hemos atendido muchas veces al sector de los videojuegos. Tanto a quienes de una u otra manera se dedican a ellos, desde diseñadores, ingenieros. Pero hay todo un ecosistema, como bien dice Andrés, que incluye también al sector educativo. De un tiempo a esta parte, la Universidad Siglo XXI dicta la carrera, sus números crecen año a año y el responsable de esa carrera es Juan Dragoto. Fuimos a hablar con él que nos trae el panorama actual de la industria del videojuego en Córdoba, Argentina y el mundo. El crecimiento es exponencial. De pequeñas empresas que había en el 2008, 2009, 2010 que empieza efectivamente esto, hoy ya han crecido en número y han crecido en cantidad de facturación y producción que tienen esas empresas. Incluso muchas empresas de Buenos Aires y del exterior empiezan a ver a Córdoba como un polo de desarrollo también de videojuegos. Córdoba sigue siendo un mercado donde las empresas que desarrollan videojuegos no son totalmente independientes, sino que pertenecen a otra empresa generalmente o son del tipo emprendedorismo. No obstante, hay empresas consolidadas en Córdoba que están haciendo exportación de videojuegos y mucho más sobre lo que es juego serio o simulaciones virtuales aplicadas a un producto o a una comunicación que necesite alguna empresa. Ya hay mucho pedido en exposiciones o en congresos de que lo que se presente sea más interactivo, tipo una simulación virtual, tipo un videojuego trivia o mucho se está trabajando lo que es la realidad virtual para reemplazar a veces los stand fijos o lo que sería la folletería o muchas veces lo que son las presentaciones de PowerPoint de los disertantes. El perfil te da la posibilidad de no solamente desarrollar simulaciones virtuales y videojuegos de entretenimiento como los que se conocen, sino también videojuegos serios o videojuegos que están relacionados para un tercero, como pueden ser juegos publicitarios, educativos, de entrenamiento o de investigación de mercado. Se utiliza mucho hacer pequeños juegos de lucha o de simulación de lucha entre dos facciones, como por ejemplo para las últimas votaciones que se hicieron, se generaron que vos elegías uno de los dos personajes que iban a ser candidatos para jugar un juego de peleas. En realidad esto es una máscara para saber cuál era el voto intuitivo del público 15-20, que es más difícil llegarle con una encuesta y que te terminen dando un resultado que sea realmente algo que le salga de adentro, esto es lo que quiero votar, y que con el juego por ahí les permitía decir, bueno, había mayor selección de un personaje o de otro para el juego. Realmente los videojuegos es una industria que puede generar no solamente fuente de ingresos, sino también trabajo, y eso es algo que todos los que estamos tratando de desarrollar en la industria, continuamente estamos buscando. Argentina es el tercer país en Latinoamérica en cuanto a producción, facturación y consumo de videojuegos, solamente tras Brasil y México. En este pantallazo seguramente hay cosas que ya hemos visto en otros programas, o mejor dicho, tópicos que hemos abordado y las cifras se actualizan y consolidan algo que ya no es una percepción, sino que es justamente una realidad. Córdoba se consolida como polo de producción de videojuegos. Muy interesante la nota porque Dragoto analiza que Argentina es el tercer país en producción y consumo de videojuegos a nivel regional después de Brasil y México. Pero dentro de Argentina, Córdoba, sigue creciendo como polo, como bien decís Lucho, y ubicándose por encima de Rosario, lo cual siempre tenemos la pica en Rosario, porque somos ciudades similares en cuanto a producción de diversos contenidos, pero por supuesto estamos lejos de Buenos Aires, pero estamos ahí en la pelea, eso es lo importante. Pero hemos descatado. Esto es uno de los ejes de la semana TIC, por cierto, lo engancho. Es descatado por ahí. Lo que hemos estado cubriendo y que vamos a tener otra la semana que viene y allí se intenta esto, ¿no? Consolidar a Córdoba también como un polo de producción de videojuegos. Es destacable que no solamente tiene que ver con los videojuegos que uno se imagina en cuanto a la parte divertida o al entretenimiento, sino que tiene que ver también con los videojuegos que están relacionados a publicidad, a la educación, también pueden ser aplicados también en medicina, en psicología. Bueno, el desarrollo en Córdoba va creciendo cada vez más y además de eso invierte en otro tipo de profesiones, porque hay músicos, hay diseñadores, programadores, bueno, hay mucha gente que está involucrada en esta industria y no solamente implica el entretenimiento, lo que nosotros nos imaginamos. Claro, digamos, ya no es solamente una persona sentada jugando para pasar misiones. Y de hecho hay uno de los videojuegos sobre los que hablaba Dragotti, sobre los que buscamos material, que tiene que ver con las elecciones pasadas, las elecciones presidenciales de 2015, donde uno tenía un videojuego entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Como a los jóvenes por ahí era más difícil interpelarlos directamente y decirle a quién de los dos votarías, simulaban una competencia en un videojuego en la cual se podían percibir de otra manera cuáles eran las preferencias de los votantes. Sí, hay una corriente que se llama gaming, digamos, donde aplican las tecnologías de los videojuegos, en este caso para la educación o para diferentes actividades que uno puede desarrollar, que no necesariamente tienen que ser 100% lúdicas o 100% plenamente para divertirse o entretenerse, sino que también hacer otras cosas a través de los videojuegos. Y parte de esto es el Big Data, parte, digamos, el Big Data toma muchos de estos datos, justamente, y de acá se establecen patrones de comportamiento y se sacan, se determinan nuevas acciones. Es decir, por ahí nosotros no nos vamos a centrar en responder una encuesta de a quién vas a votar o a quién vas a elegir o si consumirías tal producto, pero sí, a lo mejor a través de un juego nos entusiasmamos y vamos dando cierta información que conforman la Big Data o los datos que andan dando vuelta por la nube y eso otorga parámetros de comportamiento. Lo cual a políticos y a empresas les viene bien para poder ordenarlo y acercarse a los usuarios. Adware Gaming le llamaban hace un tiempo, ahora es un término que ya casi le hace falta explicar. Pero vos lo hablabas bien, el tema también de los videojuegos y cómo los videojuegos por ahí nos sirven para pararnos y reflejarnos frente a determinados comportamientos atávicos en nuestra sociedad.